Semana 38 de embarazo, ya podría nacer Tu bebé ya tiene 36 semanas de vida y un tamaño parecido al de un durián Tiene una longitud de 49,5 cm y un peso de 3,2 kg El 85% de los bebés nacen esta semana o la próxima Por otra parte, hay algunos que podrían tardar hasta 4 semanas más Pierde el vernix que lo cubre Es una sustancia cremosa que protegía su piel Sigue creciendo, pero de una forma mucho más lenta a como lo hacía las semanas anteriores Es posible que tengas pérdidas de leche o calostro Es una señal de que tu cuerpo se prepara para recibir al bebé Los dolores y calambres en las piernas se intensifican Date masajes en la zona para calmar los músculos Los nervios por la fecha próxima al parto se intensifican Sentirás que los días se hacen eternos Instala en el coche el asiento para el bebé Para poder transportarlo de vuelta a casa desde el hospital de forma segura El padre asistirá al parto o se quedará en la sala de espera En caso de que asista, informaros sobre las funciones del acompañante Habla con otras madres sobre sus experiencias durante el parto Esto te ayudará a sentirte calmada y preparada Suscríbete y activa la campanita para obtener los nuevos consejos semanales de tu embarazo Hasta luego, nos vemos la próxima semana